Muy buenas y bienvenidos a un nuevo mini tutorial con Lightroom. En esta ocasión les quiero enseñar a recuperar esas imágenes que han desaparecido de nuestras carpetas o esas carpetas enteras que han desaparecido de nuestro catálogo. Ya puede ser porque tenemos las imágenes de un disco duro externo y hemos desconectado o hemos cambiado de ubicación las imágenes o porque si algunas imágenes se han movido a otro sitio siempre se pueden recuperar. Veremos que en este caso por ejemplo empezamos por las imágenes hay algunas imágenes que tienen aquí el tipo de exclamación estas seis primeras imágenes en concreto lo tienen y las demás no las demás significa que están en su sitio estas seis primeras están desaparecidas lo vemos aquí arriba lo podemos también aquí abajo y además aquí a la derecha nos dice que fotografía no disponible para reencontrarlas y volver a poner en el catálogo es muy sencillo simplemente clicamos en el tipo de exclamación o también podemos clicar directamente donde pone fotografía no disponible y nos aparece este mensaje este mensaje nos indica que estamos buscando este archivo entonces le damos a buscar yo lo he movido en esta carpeta en la y seleccione el archivo que estoy buscando no selecciono otros archivos solamente el primero el que estoy buscando en donde he clicado en las canciones en la fotografía no disponible porque lightroom automáticamente va a encontrar las demás fotos que está buscando y las vaya a reubicar en el catálogo por lo tanto digo seleccionar y fijémonos como ha desaparecido el símbolo y los demás símbolos han ido desapareciendo y las fotografías ya están otra vez en el catálogo lógicamente como las he puesto en la carpeta a en la biblioteca las puedo ver aquí en una nueva carpeta si quiere volver a su sitio a su sitio simplemente la selección o las arrastró donde estaban anteriormente la carpeta a la puedo quitar porque ya no hay ninguna foto y vuelvo a tener las fotos sincronizadas en su sitio otra cosa que puede pasar es que desaparezca una carpeta entera en este caso lo vemos todas las imágenes tienen el símbolo de información y además aquí en la carpeta para hacer un interrogante para reubicar la carpeta muy fácil botón derecho buscar carpeta que falta y en este caso las tengo en otro disco duro que es esta de aquí selecciona carpeta y me aseguro que sea la que falta por el nombre lo puedo comprobar por los archivos que hay dentro lo puedo comprobar y simplemente le digo elegir fijamos que me ha desaparecido de disco duro macintosh hd porque están en el otro disco duro en el nas que tengo aquí pero las fotos siguen aquí si quisiera volver a la que estuvieran en su sitio las podría arrastrar ponerlas allí en la carpeta que me interese o dejar hasta el cual donde están espero que haya servido este consejo para recuperar vuestras imágenes perdidas y ya sabéis cualquier duda cualquier comentario lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios así como si queréis que os haga algún mini tutorial de un espectro concreto también lo podéis decir en comentarios y lo puedo hacer no hay problema un saludo recordad suscribiros y hasta la próxima i